Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre una planta que se llama ortiga, es súper común, todo el mundo la conoce, pero para algunos como los jardineros o las personas que trabajan en jardines tipo la inglesa, es una planta odiada, odiada porque es infectante, no le gusta, es fea, además es media hedionda, pero para nosotros, para el ser humano también tiene un montón de propiedades, la lista es bien larga así que pon mucha atención a todo el video ya. Bueno, comenzamos con la ortiga, ¿dónde crece? En terrenos de todas partes, en terrenos ricos de nitrato y de compost, de residuos orgánicos, le gusta la humedad, es una planta que tiene pelitos y esos pelos están llenos de un ácido, de un líquido que se llama ácido fórmico y produce irritación, por eso es que me puse los guantes, posee rizoma en vez de raíces, se llama rizoma porque va creciendo por debajo de la tierra, es como que fuese una planta unida a todas las demás plantas de la misma especie, pertenece a un género de 80 especies, pero sus raíces están unidas por debajo de la tierra, a eso se le llama rizoma porque puede la raíz hacer un brote y hacer crecer otra plantita, como las frutillas también. La altura es un arbusto más o menos grande, desde 50 a 150 centímetros de altura, es perenne. ¿Qué cosas se usan? Las hojas y los rizoma. Periodo de recolección. Las hojitas las podemos recoger durante toda la primavera, todo el verano y todo el otoño, es decir, muchos meses. En cambio, los rizomas, eso se debe sacar ya a fines del verano. Conservación. Las hojas se deben dejar secar a la sombra y se conservan en lugares herméticos, en un envase o de vidrio hermético al reparo de la luz, del polvo y de la humedad. Las raíces o rizoma se deben dejar secar al sol y se guardan en cajitas de cartón con tapa. Y ahora los invito a ver las propiedades terapéuticas. Diurético, depurativo de la sangre, antiemorrágico, vasoconstrictor, antirreumático, estomático, paragota, artritis, antianémico, presión alta, estitiqués. Para uso externo sirve para algunos tipos de dermatosis, afta, estrés físico y mental, cura de quemaduras, hemorroides, picaduras de insecto. Contrarresta la caída del cabello o alopecia y para combatir la caspa. Se usa en cocina en sopas como la espinaca para fabricar pestos, para poner en el interno a los raviolis o tortas saladas. Es ideal para las personas veganas o vegetarianas por su alto contenido de proteínas que al igual que la soya son un válido sustitutivo de la carne. Contraindicaciones. Limitar el uso en personas enfermas de cardiopatías y edema. ¿Cómo se usa? Primer modo, jugo. Se obtiene triturando o machacando la parte verde de las hojas frescas, usando una tela y por torsión extraer el jugo. Se beben 30 ml tres veces al día. Segundo modo, infusión. Una taza de agua hervida, una cucharadita de planta seca, se deja reposar por 20 minutos antes de beber. Tres a cinco veces al día, para reumatismo y para depurar la sangre y antidiarrheico. Tercer modo de cocción. En un litro de agua fría se agregan 50 gramos de raíces secas, se hacen hervir y se deja reposar por 10 minutos. Filtrar y beber frío para el reumatismo. Cuarto modo, tintura. 30 gramos de planta en 120 ml de alcohol a 60 grados. Se hace una maceración por 10 días. Se filtra y se toman 25 a 30 gotitas tres veces al día en una bebida cualquiera. Para uso externo. Quinto modo de cocción. Hervir dos puños de raíces secas en medio litro de vinagre de vino por 10 minutos. A fuego moderado. Se filtra y se deja enfriar. Se hacen fricciones en el cuero cabelludo antes de ir a dormir en la noche. A la mañana siguiente se lava el cabello pero no se debe secar con secador. Es ideal para la alopecia y la caspa. Sexto modo y último, maceración. 50 gramos de raíces secas, 50 gramos de hojas de romero secas en un litro de grapa o buen aguardiente. Se dejan reposar por 12 días o macerar por 12 días. Esto también sirve para hacer fricciones en la cabeza para estimular el crecimiento del cabello. Eso es todo amigos y hasta pronto.